Muy buenas. A ver, esto... ¿Qué? 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 Y le ven a alguien. Que uno tiene una edad ya. Que uno tiene una edad ya, pero mira cómo me... Cómo te porta, ¿no? Cómo te porta. Que me quita 18 años y no... Es verdad. Sí, es verdad. Esto me quita 18 años. Y sin grandes aracas. Sí, ¿no? Con elegancia. Exactamente. Con elegancia y con prestancia. Vamos a empezar, vamos a empezar. Querías darte un aviso primero. Sí, simplemente que esto lo estamos grabando una hora y pico, dos horas después, ¿no? Dos horas después de que Schoffele haya levantado la jarra de clarete. Esto lo van a ver ustedes mañana, pero que lo sepan. Para situarles en el contexto. Y es el clasiquísimo y brillantísimo raza de hierba de Tengolf que siempre ven ustedes después de los grandes. Pues este va a ser por vídeo. Ah, pues ahora nos van a hablar de... Que somos modernos, que somos modernos los chalales. Ahora nos van a hablar de Sander Schoffele. No vamos a hablar de Sander Schoffele, porque eso ya está mal. Sí, esto es otra cosita, esto es un desmenuzar, un picoteo, un picoteo. Y vamos a empezar por una parte un poquito más agariana. Scottie Schoffele. Correcto. ¿Qué ha pasado? Bueno, aparte de que ha protagonizado uno de los grandes momentos de la última jornada. Sí, sin duda, ¿no? Ese tripateo. Cuatripateo. Cuatripateo, ¿no? Absolutamente devastador, que él ha dejado sin opciones. Es que ha sido como ya el meter el dedito dentro de la herida de Scottie, ¿no? Sí, mira que ha sido como ya elevar el ejemplo a... Que me voy a reír de ti. A la enésima potencia. Es decir, sí, sí, esto es lo que hago yo mal. Por esto lo gano toda la semana. Aquí lo tenéis. No lo queríais ver. Pues toma cuatro pases. Cuatro pases. Ahí se ha acabado Scottie Schoffele, cuando en realidad, yo por lo menos, era de los que pensaba que iba a ganar el torneo. Sí, tenía pinta, pero ahí ha reventado y se ha acabado. Y después, ¿por qué el tirón de orejas? No, ¿por qué la parte agrega, no? El tiróncito de orejas de Scottie. Somos muy de Scottie. Pongo un Scottie en su vida, lo saben, pero... Scottie ha acabado el 18 horrorosamente mal, se ha pegado en una salida espantosa, tenía que dropar. Y bueno, total, que acaba haciendo doble bogey, ha acabado menos uno, hundido en la tabla. Y no ha hablado. No ha hablado. Scottie, tenías hoy aquí a Tallerwood. Esta semana, no hoy, perdón. Esta semana has tenido aquí a Tallerwood. Removerlo un poco de todos vosotros. Y ha hablado todos los días. Hablado todos los días, después de llevarse unos cuantos bofetones de fallar el cortejo. Esa es la línea. Y aparte que tú eres un tipo que vas por ahí, no fastidies. Mal hecho, mal hecho Scottie, pero seguimos pensando que hay que ponerlo en nuestras vidas. Segundo punto, segunda historia, Tristón Lawrence. ¿Por qué Tristón Lawrence? Porque ha sido uno de los grandes personajes del domingo. De hecho, ha habido momentos en los que era el gran favorito a ganar. Parecía que se lo iba a llevar él. Es un tío urano, es un tío que le cuesta que te caiga bien en Tristón Lawrence. Es que le cuesta reír. Es como que le pagan por sonreír, ¿no? Tristón. ¿Era por el nombre? ¿Era por Tristón? No vamos a hacer eso. Sí, pero... Mete un par de 12 metros y hace como así. Mira, hace como así. Estas las son resete de este lado. ¿Se lo hace? Es, la verdad, es que es un bisonte, es un bisonte. Nos encanta. A mí me encanta. A mí de verdad es que me encanta cómo compite. Y ha sido una pasada verle desde el hoyo uno. Drybajo va, drybajo viene, drybajo va, drybajo viene. Es verdad que no había hecho nada todavía en los medios, pero este era su quinto medio, o sea, el quinto que jugaba. Y, que no lo digamos nosotros, que lo diga Billy Horchel. Billy Horchel, que ha sido su acompañante hoy en el partido estelar, ¿eh? Sí, el partido estelar, los dos últimos. Ha dicho, a este tío lo vamos a volver a ver. Lo vamos a ver mucho en estas circunstancias y en estas situaciones, en estos grandes torneos. No solo aquí en estos grandes torneos, sino en el PGA Tour. Ya da por hecho que el año que viene va a estar tristónando. Lo damos todos. Lo damos todos porque es que está quinto en la Race to Dubai y este. Y aparte que este tío es un animal de PGA Tour. Este es un animal de PGA Tour y le va a ir bien, le va a ir bien. Dijimos en su día, ¿eh? Sí. ¿Qué? Dije, atención. Y cuando no me lo fiche la Leaf Golf. ¿Los Stingers? A ver si me lo va a fichar. ¿Los Stingers? A ver si me lo va a fichar la Leaf Golf. ¿Los Stingers? Oye, pues igual. Pero bueno, ¿a quién van a echar de los Stingers? No es fácil, porque te vas a cargar a Schwarzen, no es fácil. ¿Te vas a cargar a Ostuaxen? No, que es el capitán. ¿Te va a cargar a Brandon Grace? Complicado. ¿Y a Burmester? ¿Qué es el más en forma? Difícil. Mira, me sé los nombres de los jugadores de los Stingers. ¿Qué ha pasado? Y pum, pum, pum. Bueno, Tristón Laurence. Siguiente personaje del que queremos hacer referencia y darle bola. Jon Ram, por supuesto. Vamos a acabar con Jon Ram, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con Jon Ram? No, simplemente con Jon, un apunte. Ah, su mejor grande, eso es obvio. Pero creemos, Alejandro, que hoy estamos un paso o dos o diez pasos más cerca de la medalla. Dijimos que Valderrama, pensábamos que podía ser el punto de inflexión. Bueno, pues igual ha sido ahora. Una vez transcurrido el torneo en Valderrama, no lo pareció. No lo pareció. Pero igual ha sido en esta semana. Porque, hombre, es un top ten. Al final ha quedado séptimo, ¿eh? Jon Ram en el Open Championship, un top ten más en su carrera, decimos tercero. Yo creo que la medallita de gol, que es de las más complicadas de predecir. Le puede estar colgando del cuello cuando acabe la cita de París. Y por último, y por último, son Laurence. Dos chorros, eso. Shane, Laurence. Shane, Laurence. Shane, Laurence. Protagonista toda la semana, evidentemente, y también este domingo, ¿no? Una historia, ¿no? Una historieta con el gran Harrington. Ayer fue el gran derrotado y trataron de consolarle sus amigos, amistades, familiares, perdón, etc. Uno de ellos, Harrington. Y Laurence lo comentaba hoy con mucha gracia. Ahí tuve a Harrington por la noche, dándome ánimo. Comiéndome la oreja. Y yo que no tenía ninguna gana de escucharlo. Se reía, ¿no? Hoy, Lauri. Pero, bueno, ha vuelto a estar, ¿no? Ha vuelto a estar. Y también, y así redondeamos el final del vídeo, nos han plazado a todos para los Juegos Olímpicos. Como nosotros estamos haciendo con John Rapp, ¿no? Ha dicho, cuidado conmigo, cuenten conmigo. Cuenten conmigo para París. Por cierto, que no quiero que se acabe con una última reflexión. No nos gustó mucho Royal Trump, por lo menos a mí, en 2016. Lo reconozco, ¿no? Me dejó ahí como frío. Es un campo que a mí me dejó frío. Y me ha encantado esta semana. Me ha encantado esta semana. Ha sido una pasada. Y todo ha acompañado. La madre naturaleza ha ido dando por aquí y por allá. Y estoy contigo. Ha sido una plaza que para mí ha ganado muchísimos entes. Se convierte en número uno para seguir mirándola y viéndola. No sé si llegaremos vivos a la siguiente vez. Eso también es verdad. Pero con esta ciudad de la YMF llegas vivo. Llegas con 20 años. Vamos a ver. Con 20 años llegas David Durán.